Vamos a hablar, Maxi, de lo que sucedía, que ayer vos lo adelantabas hablando con un toxicólogo del estado de salud de esta nena de 8 meses que ingirió dióxido de cloro. Sí, por eso decíamos también que fue una tarde con mucho movimiento aquí en el Centro de Justicia Penal, porque además de llevarse a cabo la audiencia en donde se liberó a Mariano Arriaga, ingresó también una denuncia, una denuncia que tiene que ver con este caso que contábamos nosotros anoche en exclusiva desde el Hospital de Niños de Zona Norte, el caso de esta beba de la localidad de Oliveros, en donde la familia dijo que ingirió de manera accidental en una mamadera dióxido de cloro, contábamos que estaba internada en grave estado, estaba en terapia, estaba con respirador, y también anticipábamos que desde la dirección del Hospital de Niños de Zona Norte, de alguna manera veían algunas inconsistencias en el discurso de la familia, que le hacía pensar, suponer o al menos sospechar que podría no haber sido tan accidental el suministro de dióxido de cloro. Dado los estudios que hicieron, los exámenes sobre la beba y la información médica que ellos tienen, lo que hicieron es presentar una denuncia, avisarle a la fiscalía de que tienen la sospecha sobre la intencionalidad con la cual se le dio a esta beba dióxido de cloro y ahora se iniciará una causa judicial, es decir, ahora la justicia va a investigar si realmente a esta beba de 8 meses le dieron dióxido de cloro de manera accidental, porque se confundieron y agarraron una botellita para hacerle la mamadera con dióxido de cloro en vez de agua mineral, o si, como había algún COVID positivo en la familia, se lo suministraron de manera preventiva. Lo cierto es que, bueno, desde la dirección del hospital creyeron conveniente presentar una demanda y también se informó a la oficina de niñez de la provincia que también va a tomar intervención en este caso. Y con respecto a la beba, Martín, contarte que sigue internada en terapia, que todavía tiene el respirador, según el último parte médico, estaban evaluando la posibilidad de sacarle el respirador, porque al menos está estable, la buena noticia es eso, es que la beba está estable, pero en un cuadro todavía muy crítico, así que sigue siendo monitoreada con mucha atención y las próximas horas van a ser fundamentales para ver si sigue evolucionando y la pueden sacar de esta sala de terapia de cuidados intensivos. Maxi, te agradecemos. Gracias.